¡Hola chicas! ¿Cómo están? Mi nombre es Unicarnox y bienvenidas a mi canal. Hoy les quería hacer un videito de la colección de maquillaje que me han pedido mucho y no he tenido tiempo de hacerla. ¿Y cómo se las debía? Bueno, acá estoy grabando con el móvil, como verán. Nada, les quería hacer un review de lo que tengo. Esto que estoy grabando ahora es un espejo. Esta es mi mesa de maquillaje profesional en la cual yo trabajo. Como verán está bastante completito lo que es la mesa. Ahí arriba hay una chapa que dice Marina. Marina es mi nombre. No soy su única el nombre. Es el nombre artístico del canal, es su única, Arnox. Pero mi nombre es Marina. Para los que no sabían. Bueno, nada. Y nada, les quería hacer un review de lo que es mi make-up table. Tenemos acá el espejo. Tiene 10 luces. Esta mesa me la regaló mi novio para Navidad. Lo amé cuando me la regaló. Nada, tiene la chapa arriba. Y como verán tengo un arbolito que es sintético. Una crema Pons. Tres vasitos. Ese del medio es de Lucky Strike. Que me gustó en realidad lo que es el color de la latita. Y nada, lo puse. Nada, tengo eso. Tengo una cajita. Esta cajita de acá tiene labiales líquidos o glases. Y atrás tengo un servilleterito. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con lo que son las latitas. Que me llamaron mucho la atención. Acá lo que tengo son puros delineadores. ¿Sí? Como verán tengo. A ver. MAC. MAC. Este es de Avon. Creo que este es Maybelline. Este es de L'Oreal. Este es un labial. En realidad un lápiz labial de Kylie. Bueno, nada. Tengo de todo un poco. Bueno. Esto es de la marca Extreme. Que es una marca de farmacia. De la farmacia Simplicity. Es muy muy buena esa marca realmente. Bueno, nada. Tengo Maybelline. Bueno. Ya saben. Marcas. Que ven siempre ustedes en mis videoinguis. Permiso, chicas. Me voy a sentar. Ah. Ahora sí. Bien. Bueno. Esta es la latita que yo les digo. No, miren la foto. Es horrible. Prefiero que vean esa foto. Que, bueno. Realmente los que no saben, chicos. Quiero informarles que sí. Que marcas causan problemas en el embarazo. Problemas de salud. Impotencia sexual. Bla, 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 bla. Causa muchos problemas. Bien. Igual me gustó la latita. Por eso se la dejé. Bueno. Acá los que tengo son brochitas. ¿Sí? Como ven. Una brocha de polvos. Estas brochas negras. Son de la marca Heborn. Todas. ¿Sí? Esta es de rubor. Esta es. Bueno. Para la ceja. Esta es de sombras. De la marca Su. Bueno. Mi enchinador de pestañas. Pestañas. Esta creo que también es de la marca Su. No me acuerdo. Esta es Heborn. Bueno. Nada. El enchinador de pestañas. Recuerden siempre tener uno de buena marca. Este es de Rimmel. ¿Sí? Bien. Tengo por acá lo que son. Hablando de Rimmel. Máscaras de pestañas. ¿Sí? Este es marca Pepito. Porque me lo encontró mi suegro en un lugar y me lo regaló. Este es marca Rimmel. Maybelline. Maybelline. No. Miento. Tejar. Este es Tejar. Es una imitación de este. Pero bueno. Tenemos Maybelline. Una ampliadora de la marca. Creo que es Choctans. Super Style. Realmente no tengo ni idea de qué marca. Ah. Jack Tams. Ahí está. Bueno. Tengo otra ampliadora de Natura. Ay. Enfócate. Dios. Bueno. Eso. Después tengo obviamente el Insan Fix & Go de Rimmel. Es el que utilizo para sellar mi maquillaje. Y en esta pequeña cajita que la voy a traer por aquí. Y tengo puros labiales líquidos. Ya sea el mate o glasses. ¿Sí? Tengo de la marca Extreme. Esta es muy bonita. Tengo. A ver. Este no sé de qué marca es. Supongo que tal. Este es de L'Oreal. Estos en realidad son glasses que lo que hacen es sellar lo que es el labial. Y bueno. Que te quede mucho más rato y... Nada. No se te transfiera supuestamente lo que es el labial. Después tengo glasses de Natura de Frutillita. Ya tengo... Este me llegó recién. Colorful. No recuerdo ahora la marca bien. Pero está bueno. Tiene unos pequeños destellitos. Y es mate. Y es intransferible, chicas. Amé. Bueno. Tengo Huda. Como verán. ¿Qué sé yo? Maybelline. Tengo bastante variedad. Estos son los líquidos. Vamos a pasar a por la cajonera. Muy bien, chicas. Acá estamos con la cajonerita. En esta parte tengo lo que son sombras. Tengo paletas de Maybelline. Esta es de Chirimbolo. Esta es de Playboy. Esta creo de Chirimbolo. Esta era de Bebe, creo que era. O algo así. No me recuerdo. Bueno. Esta es... Tiene una marca. Pero como fue un regalo, realmente no me fijé en la marca. Esta es de Dior. Y tiré todo. Ay. Cuando no es única haciendo el lío. Vale. Tengo... Esta es de Maybelline. Esta es de Amodil. Esta es de Zulú. Esta es de Abón. Abón. Esto es un glitter. Que no debería estar acá. Pero como se me caían las cosas, lo puse de Maze. ¿Sí? Acá tengo lo que es el producto de cejas que uso siempre. Que es como una sombrita de la marca de Rimmel. Tengo esta sombrita individual de Natura. Que es líquida. Bueno, el sacapuntas. No recuerdo de qué marca es el sacapuntas. Creo que es de Abón. No me acuerdo. Cuando me acuerdo les digo. Nada. Tengo esta de color trend... De color tattoo de Maybelline. Azul. Dos glitters de Urban Decay. Tengo un dúo de Jack Tens. Esta sombrita que es nueva. Que también me la regalaron. No tengo idea de la marca. Lo mismo esta. No tengo idea de la marca. Dorothy Gray. Maybelline. Acá tengo un sexteto de glitters de Kylie. Bueno, tengo bastante. Estas son otras paletitas que me regalaron. Y ahí quedan. Acá estamos con lo que son labiales. Sí, tenemos lo que son... Ah, enfócate. Bien, genial. Estas de Nivea son bálsamos labiales. Tengo Natura. NYX Cosmetics. Anew. Tengo muchas marcas chicas. Ya no sé. Bueno, tengo Abón. Tengo Kylie por acá. Está Kylie, Kylie. Acá. Kylie. Nada. Tengo bastantes. Sí. Bien. Acá tengo otro que... Ah, y otra tire todo. Qué lindo lo mío. Bueno. Bueno, no sé. Nunca siendo macarás. Bueno, no importa. Después lo levanto. Estas son de Nagai. Que es de la misma marca que las bases. Ahora les voy a contar. Y esta también es de Nagai. Creo. Sí. Nagai. Bueno. Y esto es un bálsamo de Agatha Ruiz de la Prada. Genial. Acá tenemos lo que son bases y correctores. Y yo tengo cuatro bases, obviamente. Los cuatro, todos los de piel. El mío. Y tres más que son claro, medio y oscuro. Sí. Los tengo acá. Los tengo de Nagai. De Violeta Fabiani. De Maybelline. L'Oreal. Sí. Utilizo bastantes buenas marcas. Me gusta el maquillaje de marca porque es bastante más fluido. Y mejor manejable. Bueno. Este se supone que es de Maybelline. Es un corrector. Sí. Tengo corrector de Natura. De Maybelline. De Rimmel. Este es de Heborn. Bueno. Acá tengo un pegamento de pestañas. Duo. Que en realidad perdí todas mis pestañas. No sé dónde quedaron. Estos que ven acá atrás son un espejito. Y acá tengo lo que son polvos, rubores, Rimmel. El color de la sociedad de Rimmel. Este es de Mishanel. Que es un dúo cremoso para contouring. El bronzer de la marca Extreme. Master Crown de Maybelline. Nada. Asepsia. Zoom. Es un ilum... Nos corazones tonificadores. Esto es un polvo compacto de Maybelline. Nada. Heborn. Bebe. Diva. Bueno. Natura. Son bastantes buenas marcas. Y lo que tengo acá son iluminadores. En realidad estos iluminadores son... Si no me equivoco. Jack Dance. Este no me acuerdo. Y este de acá. Natura. Y acá tengo esponjitas. Más que nada eso. Les voy a mostrar lo que no les mostré. Que son las paletas grandes. Esta cajita la tengo abajo de lo que es la mesa. Si. Acá tengo lo que es el algodón. Y tengo estas dos paletas. Tengo la Makeup Tablet. Si. De Malip Glitz. Y tengo esta. Que es de la marca Royal. Si. Que es una paleta más grande. Esas eran las dos paletas que me quedaba presentarles. Chicas. Bueno. Nada. Esta fue más o menos mi colección de maquillaje. Es que recuerden que yo soy muy noob en esto. No en lo que es el maquillaje. Sino en lo que es YouTube. Entonces me falta. Como que me falta. O sea. Me falta rellenar. Recuerden que también tengo la crema Pons. No sé si las presenté. El arbolito sintético. Bueno. Que se yo. De acá les mando un beso gigante a todas. Espero que les haya gustado el video. Nada. Recuerden suscribirse. En el botoncito de acá abajo. Darle a like. Que me ayuda una banda. Si. Más que nada. Para crecer la familia. Nada. Tocar la campanita de notificación. Si. Más que nada. Para que YouTube les avise. Che. Che. Es unido. Subió video. Ahí. Te lo dejo ahí. Por la duda. Recuerden. Recuerden. Beso. Y nada. Compartan con sus amigos. Si. Recuerden seguirme en redes sociales. Etcétera. 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 Ya saben toda la historia. Les mando un beso gigante a todos. Espero que les vaya muy, muy, muy bien a todos. Bueno. Nos vemos la próxima. Bye, bye. Sigo tus pasos.